¡Muy buenas! Empezamos la lista de los 5 juegos con los mapas más grandes de la serie Grand Theft Auto con el GTA III. El mapa de Liberty City tiene un área de 7,73 km2. Para que os hagáis una idea, este área es el equivalente a 1100 campos de fútbol o el de una quinta parte de la ciudad de Bilbao. Pasamos a la cuarta posición en la que se encuentra la ciudad de Bi-City, a la que es enviada Tommy Versetti. Esta tiene una extensión de 14 km2, que es casi el doble que el área de Liberty City en Grand Theft Auto III. El mapa del GTA IV se coloca en la tercera posición con una extensión de 16,52 km2. Comparándola con la ciudad de Barcelona, podríamos decir que es más o menos la sexta parte de dicha ciudad. Ahora pasamos al segundo puesto, en el que se coloca el GTA San Andreas. A pesar de que fue un juego que se publicó en el 2004, aún no ostenta este lugar en la lista de los mapas más grandes de la serie GTA. La ciudad de Los Santos por la que se mueve Carl Johnson cuenta con una extensión de 36 km2, lo que la hace casi tan grande como la ciudad de La Coruña. Como era de esperar, en lo más alto de este top se encuentra el último juego de la franquicia, el Grand Theft Auto V. El mapa del juego cuenta con una extensión de 81,22 km2. Para que os hagáis una idea, es 24 km2 más grande que la ciudad de Mendoza en Argentina y un poco más pequeña que la capital de Suiza, Zurich. Espero que os haya gustado este top y pronto os traeremos más. No dudéis en darle al like, suscribiros y comentar en el vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!